Doy gracias a cada uno que pudieron venir a la fiesta de mi yerno y mi hijo, que va a ser el cumpleaños, va a ser el cumpleaños de ellos, los dos casi, los muchachos. Doy gracias a cada uno de ustedes, familiares y también hermanos de la iglesia que pudieron venir. Doy gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes que pudieron venir a estar aquí con nosotros. Gracias a mí, sería lo que pudieron decirles, muchas gracias. No sé si lo pones a lo que no. Bueno, vamos a orar, vamos a, primeramente, hay que reconocer que si tenemos vida es por Dios, y un año más de vida, pues hay agradecimiento, amén, porque algunos, verá, probablemente ahorita ya no están vivos, algunos están enfermos, pero ustedes, Dios les ha regalado un año más de vida, así que demos gracias al Señor por eso, amén. Y vamos a orar juntamente todos, amén, ustedes deseen a ellos, verá, a lo mejor, y que Dios los bendiga, amén. Vamos a orar en esta hora, amado Dios, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Dios amado, por este momento tan maravilloso, que nos brinda, Señor, Padre eterno, por los cumpleaños en esta hora, Dios amado, nuestro hermano René, Dios mío, que ha cumplido 13 años, Señor, bendígalo grandemente, Padre, bendiga a su familia, bendiga a su papá, a su mamá, Dios mío, Señor, lo ponemos en tus manos, y sea usted, Dios mío, cumpliendo su propósito en su vida, Padre. Yo le ruego y le doy gracias, Dios mío, por este momento que le ha permitido, Señor, porque ha sido un adolescente esforzado, Dios mío, como he podido ver, Dios amado, como usted, Señor, ha hecho cosas grandes con él, Padre, y sígalo usando, Dios mío, para gloria de su nombre, en esta hora, Señor, también, Dios mío, también, Dios mío, le doy gracias, Señor, por los vencidos, yernos de nuestros hermanos, Señor, guárdalo, bendice su familia, bendice su matrimonio, juntamente con mi hermana, Señor, Señor, oh, Padre eterno, que este año, Dios mío, que usted le ha brindado, Señor, sea un año bendecido para su vida, y también, Señor, que él reconozca, papito lindo, que si él vive, Señor, es por ti, gracias, Dios mío, bendícelo grandemente, Dios amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Amén. Dios los bendiga, feliz cumpleaños. Oh, también, verán, cumplenos. Oh, también, amén. Bueno, Señor, en esta hora, también va a haber, uah, se va a compartir los alimentos, Dios mío, bendícelo, bendice las manos que lo hicieron, Señor, bendiga este hogar, Padre eterno, porque este hogar, Señor, es el que han proveído en esta hora, Dios amado, lo presentamos delante de usted, Señor, y que el alimento, Dios mío, sean de bendición también para nuestra vida, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. A comer, amén. A comer, todos, amén. We're playing this quick game, right, Benji? Bueno, queremos, digamos que estamos, de cobre, de rené Vicente, y de sobrinas, y segunda, por un año de junio Bernier, René Jr. y Rubél Cid y el cuñado cantamos en Four Pain, Alabama a la radio de hoy y el cuñado cantamos en Four Pain, Alabama y el cuñado cantamos en Four Pain y el cuñado cantamos en Four Pain y el cuñado cantamos en Four Pain, Junior ¿Dónde está Junior? ¿Dónde está Junior? 13 años ¿Dónde está Junior? Four Pain, get out of the street René Jr... y yo voy a to getando llamándote, bebe. I'll be the one team, okay? ¡Gracias! ¡Gracias!